Sí, bueno, la frasecita de hoy para arrancar, a ver, la risa es un tranquilizante sin efecto secundario. Sí, claro. Y algunos se quejan, porque nosotros decimos pavadas por ahí para reírnos. Es, mirá, la risa es un tranquilizante sin efecto secundario. Está muy bien, hay que reírse más también. No hay que darle una sonrisa a nadie, ¿cómo te vas, Mariana? También, que hola.